¿Quieres cambiar tu interruptor de fusibles por un interruptor termomagnético? En este video te diremos cómo. Para eso, previamente tienes que quitar el medidor. Tienes que llamar a quien te proporciona la energía eléctrica, en este caso México SFE, para pedir su autorización y o ya sea que ellos lo hagan. Ahora también lo puedes hacer con tu tarjeta inteligente. Solamente la pones arriba, puedes prender un foco y cuando veas que se va la luz, pues significa que has cortado la energía, entonces ya puedes hacer el cambio. Lo que vamos a hacer es retirar la fase que llega en la parte de arriba del fusible, así como vamos a aflojar el conductor de la fase en la parte de abajo. También vamos a aflojar el conductor de puesta a tierra. Una vez que quitamos los conductores de los tornillos, vamos a moverlos de la caja de fusibles, interruptor de fusibles, en este caso observamos, la fase es el color negro. Ahora le quitamos la cinta a lo que es el neutro, nos damos cuenta porque es de color blanco y además pasa de largo. El neutro no se protege. Antiguamente sí lo se hacía, pero hoy comisión ya no lo permite. Ahora lo que vamos a hacer es retirar los cables de lo que es la base del medidor. Entonces, como se dan cuenta, es necesario retirar el medidor para hacer este cambio. Como mencionamos, hay que llamar a CFE o a la compañía que te proporciona la energía eléctrica para pedir el permiso o que ellos lo hagan. Ya mencionamos que si es con tarjeta inteligente, uno solo lo puede realizar. Ahora aquí nos damos cuenta que está fijo nuestra caja de fusibles, está fijo en una madera. Aquí lo vamos a retirar los tornillos y a quitarlo. Si fuera en la realidad sería, pues a lo mejor, ranurar. Si está sobrepuesto, también quitar las pijas. Ahora colocamos el nuevo centro de cargas donde va a ir el interruptor termomagnético. Veamos ahí entonces cómo estamos introduciendo los cables del centro de cargas de distribución al interruptor principal, el cable negro o el blanco. También vamos a pasar del centro de cargas de distribución, el conductor de puesta a tierra, al centro de carga principal. Ahora conectamos el conductor de puesta a tierra a la barra que lo indica. Ahí se dan cuenta que tiene la forma de un pino volteado. Entonces estamos conectando el conductor de puesta a tierra del centro de carga de distribución al interruptor principal, centro de cargas principal. Aquí lo que vamos a hacer es conectar el conductor de puesta a tierra de la varilla de tierra. Aquí hay una controversia porque Comisión Federal pide que la varilla del medidor sea independiente a la varilla de mi interruptor que va hacia mi casa. Más sin embargo, de acuerdo a la normatividad, debería ser la misma. O si fueran dos, deberían estar unidas. Muchas veces Comisión no aplica la normatividad que por regla la normatividad, la norma oficial mexicana está por encima de lo que pueda decir Comisión. Ahora aquí estamos conectando lo que es la fase a la base del medidor en la parte de abajo del lado izquierdo y vamos a conectar la fase a nuestro centro de carga principal en el tornillo donde posiblemente incrustaríamos el interruptor termomagnético de 30 amperes. Entonces conectamos lo que es la fase, color negro, calibre número 8. Este cable viene de la base donde va el medidor. Ahora hacemos la conexión del neutro y iría del lado derecho en la parte de abajo de la base del medidor. Como mencioné, aquí estamos poniendo dos varillas, pero técnicamente se deben de unir. Ya que muchas veces Comisión, si tú ves que la misma varilla que va a la base del medidor la pasas hacia el centro de cargas principal y distribución, ellos no lo permiten. Entonces pondríamos otra varilla, pero lo correcto sería unirlas. O bien, si no hay problema, sería solamente una varilla. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el interruptor termomagnético. En este caso es el cable negro que viene del centro de carga de distribución. Iría en el interruptor de 30 amperes. Ahí observamos. Ahora procedemos a hacer la conexión del cable que pasa por el interruptor principal que va al centro de carga de distribución y que sería el neutro. Muchos opinan que puede pasar corrido. Sin embargo, es bueno hacer un empalme aquí porque imagínense que tenemos que medir el voltaje exactamente en el centro de carga de distribución. Al haber un empalme solamente se quita el aislante y ya podríamos hacer la medición entre la fase y el neutro. Sin embargo, si pasara directo sería difícil, se tendría que cortar. Entonces lo recomendable es que aquí haya un empalme. Hemos conectado el neutro y como se dan cuenta, ha quedado ahí ya la instalación. Ahora podemos, lo que es el medidor, también lo podemos hacer con la tarjeta inteligente. La colocamos arriba y después de unos segundos va a cerrar el circuito para que ya haya energía eléctrica. Eso sería con la tarjeta inteligente. Entonces ha quedado nuestra práctica el cambio de caja de fusibles por un interruptor termomagnético. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Tienes alguna duda o pregunta? ¿Has hecho este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema? Coméntanos.